Conseguí el repuesto. Ya está. A ver. Ay, Dios mío. Este no es, Pe. ¿Cómo que no es? No es. Sí es. No sé en el original, pero sí lo hace. Estoy segura. Tú sabes mucho, ¿no? Bueno, quizás no tanto, pero he estudiado y tomado experiencia. A ver, mire, 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 mire. Míralo. Míralo. Míralo, mire. Esto jamás en la vida le va a entrar, Pe. En la vida, Pe. En la vida. En la vi... En la vi... Entró. Voy a parchar la llanta. Maripaz. 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 Buenos días. Valentino, qué milagro tan temprano. Vine a darte un notición. A ver. Terminé con Magui. ¿Qué pasa? Ah, ya sé, ya sé. No puedes contener la alegría que te vas a dar de que al fin, este pechito, está soltero. Valentino, siempre supe que eso iba a terminar mal. ¿Por qué? Si la flaca se moría por mí. Es más, tú no sabes cómo se puso cuando yo le dije, flaca, escúchame, Pe. Cha, que no eres tú, que soy yo. Sí, sí, sí. Y que se puso como loca. Los pelos se querían arrancar. Sí, sí, sí. ¿Qué no me crees? Valentino, siempre supe que May era Margarito. Siempre. O todas las tonterías, ¿no? Ay, Valentino, no lo dices. Gracias. Queda peor. Ay, qué roche. Bueno, ¿qué te puedo decir? Fue idea del chato. Era para darte celos. ¿Funcionó? No. ¿No? Un poquito. Un poquito. Yo tengo que ir. Ya, andame. Chao. Te vemos más tarde, Sam. Cuídate, cuídate, cuídate. Quieto. Esto. Stop, stop. Yo le escribí para ofrecerle mi email de morada. Para que se vaya a vivir con su chibolo, pero... Me dejó en visto. Oh, Caspar, pero dale tiempo. Ella estaba bien ilusionada en darle un futuro mejor a su hijo. Y de pronto, todo se derrumbó por una imprudencia de ustedes dos. Porque ha sido responsabilidad de los dos, Caspar. Sí, pero la tienes orgullosa, ¿ves? Qué mal. Dice que soy un monstruo. ¿Qué? Ah, no, se pasa. ¿Sabes qué? Yo puedo hablar con ella. ¿Qué le vas a decir? Claro, pues. Que eres mi amigo, que te he visto mal y que te dio una oportunidad para hablar. No, no, no. Así nomás, déjalo así. Voy a seguir tu consejo. Voy a esperar a que se le pase unos días y ahí la busco para hablar. Bueno, como quieras. Voy al baño. Bájala, Romina. Ya te metió el bolsillo, ya. ¿El bolsillo, eh? Mira, desde que ella está acá han crecido los clientes. Claro, sin pura sonrisa. ¿Por qué tanta tirria? ¿Qué cosa? Ese comentario es muy machista. ¿Ah? No, la flaca sabe su chamba, así que no le quites su mérito. Voy. Agapá, agapá. No me dejes con la palabra. No me dejes con la palabra en la boca, Agapá. No abuses porque te quiero. Tremendo serrucho, güey. A mí con serruchada. No los escucho, no los escucho. Dale. Serrucho, serrucho. No los escucho, no los escucho. Serrucho, serrucho. A mí, queriéndome serruchado. ¿Qué pasa, Joel? ¿Ah? ¿Por qué me dices así? ¿Cómo? Viene, viene, Joel. Yo estoy bien agradecido contigo porque desde que empecé acá, tú me has tratado como un hermano. Pero que vengas y me digas arrucho así en mi cara, me doy un corazón, güey. ¿Por qué hablas así? Cállate, Gaspar, no seas sanazo, güey. Ven acá, ven acá, ven acá. No me refiero a ti, güey. ¿Qué? Yo sé perfectamente que tú eres mi causa. ¿Qué? Entonces, ¿no? Mi amigo. ¿Qué? Mi amigo personal, miado. Mi chacal fiel. ¿Qué? Yo sé, me refiero a otra persona. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? No me mires así, Gaspar. Por favor. Allá. ¿Romina? Claro, güey, Gaspar. Yo tengo ese presentimiento. Tú sabes que cuando yo siento algo en el corazón, yo no me equivoco. ¿Qué? Mira, al principio yo no la pasaba tanto, ¿ya? Pero déjame decirte que ella se ganó mi confianza, mi respeto y mi cariño. Y sabe su chamba, es brava. No, no, no. Es que es su técnica. Esa es su estrategia, ¿me entiendes? Caerle bien a la persona. ¿Para qué? Porque después, ¡zas! Se la lleve, ven. Y se ruche. ¿Qué es lo que alguien te pega? ¿Para? ¿Te das cuenta? ¿Tú crees? Por favor. Estoy convencido. Convencido. ¿Qué vas a hacer con ella? O metele prisión, pe. Hala bien. Listo. Ya está afinadito. Está hecho una seda. Seguro ya llamaste al cliente para que venga a recogerlo, ¿sí o no? Porque a ti te encanta. A ti te fascina, ¿sí o no? Te fascina hablar con los clientes. ¿Cómo crees que voy a llamar al cliente? Primero estoy esperando su aprobación. Ah, ya, 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 ya. Ahí vamos a ver. ¿Qué tal? He pulverizado el motor para que esté chillantito. Ah, sí, está bien, está todo en orden. ¿Sí? ¿Chillantito dices? Sí. Como nuevo. ¿Llamo entonces al cliente? No. No. No, yo me encargo. Tú, tranquilo. Bueno. No, y para ti tengo otra chambita. Lo que digas, jefe. ¿Tú sabes de autos clásicos? Por supuesto. Es mi pasión. Ah, sí, ¿segura? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo tengo un cliente que se ha traído uno, que se ha importado uno de Estados Unidos. Uno del año 65, un Mustang. Sí, está bonito. Pero parece que en la pandemia se le ha quedado parado y no arranca. ¿Tú podrías hacerlo arrancar? A ver, por supuesto que puedo hacerlo arrancar. ¿Dónde está la caña? Sí, sí, sí. ¿Dónde está la caña? Acá la vuelta está. Ahí, ya, ya. Perfecto. Ya, ya, ya. Pero tienes hasta las 3 de la tarde. Porque el cliente va a venir a recoger a las 4. ¿3 de la tarde? ¿Que no puedes? ¿Que no puedes? Ah, yo que no puedo. No puedo. No, no, no. Si puedo. Si no puedo. 3 de la tarde es poco tiempo, pues, jefe. No, pero son más o menos unas 4 horas. No, dime si puedes. Si no, le decimos a zapargas, ¿sí o no? No, no, no. Sí puedo. Yo se lo entrego a las 3 de la tarde. Ah, ya, fe. Sí. Ahí está. Listo. Vaya, vaya yendo. A las 3 de la tarde. Se hace tarde, vaya yendo, vaya yendo. Vaya yendo, vaya yendo. Romina Cerrucho, ¿no? A mí a Cerrucho. Anda acá, en mi tallera. Solo casa, fe. ¿Sí o no? Vas a llorar, pero lágrimas de aceite. No, 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 no.